¡Hey! ¿Qué tal, Sechavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo Videaxo en este 24 de diciembre, Nochebuena. ¡Qué a gusto, qué a gusto tú que estás escuchando o viendo este video, preparando la cena para esta Nochebuena tan rica y deliciosa, en compañía de toda tu familia, amigos y novia y esposa, lo que tú quieras! Entonces, ¡qué a gusto! Y bueno, pues, mi regalo, un regalo para mí de ustedes, es que seguimos hablando de los mejores productos del año 2022 y en este año nos dieron tres Structure Decks. Dos de ellos, desafortunadamente, no llegaron a buen tiempo y otro sí dio muchísimo de qué hablar en este año 2022. Sin nada más que agregar, vámonos, pues, con los Structure Decks que nos dieron en este año 2022 y cuál para mí fue el mejor y todo ese tipo de cosas. Muchísimas gracias por mirar este video, por dejar tus comentarios, cuál para ti fue el mejor Structure Decks del año 2022. Dejar tu like, compartirlo y todas esas cosas que sabes, que haces excelente en todo momento, ¿verdad? Nada más, vámonos, pues, ya, sin agregarlo más, con los Structure Decks del año 2022. Empezamos en orden y es que la baraja de Alba's Strike llegó en el año 2022 y nos traía dos cartas totalmente nuevas y muy poderosas. La primera de ellas es la Branded Fusion, una carta mágica impresionante y con un efecto increíble, que, bueno, pues, muy al estilo de Shadow Fusion puedes fusionar desde tu deck al cementerio y que esta carta, la ventaja que tiene es que, como tienes tantos atributos con diferentes fusiones, nunca se te queda muerta esta carta en mano. Y la segunda carta es una carta de fusión, el cual es Mirror Jade. Mirror Jade es este monstruo que, bueno, pues, no selecciona y puede mandar un monstruo del campo al cementerio y, aparte, si tu oponente llega a lograr quitarse este monstruo, va a sufrir las consecuencias de eso porque le va a destruir todos sus monstruos en la Enfis. Así que, esos dos monstruos, o, más bien, estas dos cartas aparecieron por primera vez en esta estructura y con eso consolidaban al Branded como una de las barajas top meta en esos momentos. Todavía, aparte de eso, nos incluían cartas como lo que vienen siendo los Kaijus, a Ogra, a Vayler, a Dimensional Barrier. Si no mal recuerdo, está ahí, déjenme la busco. Sí, está Dimensional Barrier, está Pot of Extravagance, está Call of the Grave, está Dark Ruler No More, está Derkan The Only One. En sí salen muchas cartas que pueden ayudarte en muchas otras barajas. Yo sé que la Pot of Extravagance aquí tal vez no sea tan buena idea, pero sí puedes adquirirla de una forma más económica y para que la puedas utilizar en otros decks que tú tengas en tu colección. Así que esta baraja era sumamente buena porque traía un poder increíble para el meta y reforzaba a algunos otros jugadores con cartas bastante buenas como las que ya mencioné. Otra vez, Pot of Extravagance, Calva the Grave, Dark Ruler No More, Dimensional Barrier, Los Kaijus, Bayler, Ogra. O sea, son cartas increíblemente poderosas que sí vinieron en esta estructura. La siguiente estructura que salió en este año fue la de los Crystal Beast. Esta estructura nos presentaba un refuerzo a ese arquetipo de Crystal Beast, el cual es bastante bueno. Si me dejan decirlo, llega a controlar al oponente bastante fuerte con su carta Trampa Counter, que puede ser buscable, y con la carta de Conclave, que bueno, pues también puede controlar al oponente. No obstante, podías abusar muchísimo del efecto de Pegaso. Si es que Pegaso, bueno, Pegaso ya es una carta muy abusable, ahora con estas nuevas cartas es impresionante. Todavía aparte nos traían una bestia de cristal que bueno, pues podía caer de la mano y tiene 3000 de ataque, y bueno, pues puede ayudarte en un OTK fácil contra el oponente. Es una baraja con una estrategia bastante fuerte. Lo malo de esta baraja es que cuando llega a salir, curiosamente, sale lo que viene siendo el Tier Lament, y bueno, pues opaca a todos los decks, y no pudimos ver un brillo grande de esta baraja. Sí, lo único por lo que conseguían esta baraja era por el poder de sus handtraps, ya que salía Shifter, o más bien sale Shifter, sale Contaxe, sale Ash, y sale Ghostbell en esta estructura. Cuatro handtraps bastante buenas, las cuales Shifter hoy en día es de las mejores cartas, y está increíblemente poderosa. Y bueno, pues salía en esta estructura, haciendo que más jugadores podían utilizarla, y poder hacerle frente al meta, que bueno, pues sí, está más o menos el meta. Entonces, o sea, puede darle batalla al meta. Así que, esta estructura brilló más por las handtraps, que en sí, por lo que viene siendo la estrategia nueva de los cristales. Una lástima, porque en realidad, su estrategia es bastante buena. Llegó a utilizarse con lo que viene siendo Mystic Mine, pero una vez que mi Namística quedó prohibida, esta estructura dejó de utilizarse bastante. Y la última estructura que nos dieron es la del Dark World. Ahora, el Dark World no tiene tantas reimpresiones tan poderosas como lo hizo el Albas o como lo hizo la de los cristales, pero sí nos ofrecen cartas poderosas del Dark World. Ahora, nada más nos ofrecen una reimpresión bastante fuerte, la cual es Skildrain, que bueno, para la gente que estaba coleccionando Skildrains y que querían que subiera más, pues no es Tonks con esta baraja. Ahora sí, ¿qué más nos ofrece esta estructura? Como ya se los mencioné, cartas nuevas, como la magia rápida que fusiona y que te sirve para cualquier fusión. Bien, la nueva fusión de los Dark World que es una interrupción al oponente para evitar que a ti te vayan a interrumpir algo y esta fusión está dando mucho de qué hablar porque se está utilizando bastante en el Tier Lament. Recordemos que el Tier Lament puede invocar a esta fusión ya que tenemos a monstruos Darks y aparte podemos utilizar a este King of the Swan para que sea el nombre de Grafa y caiga esta fusión. Haciendo que bueno, pues si tu oponente quería activar Shifter o si tu oponente quería activar Ash o cualquier Hunter contra ti, pues le niegas ese efecto, la haces que te descarte una carta a ti, se hace el descarte y tú vas a poder activar efecto ya sea de tus monstruos de los Ishizu o de tus monstruos del Tier Lament. Sí, esta fusión está teniendo más auge fuera de su estructura de los Dark World que en sí con los Dark World pero los Dark World son una baraja realmente rápida y realmente poderosa. Si tu oponente no tiene idea de cómo funcionan los Dark World tú vas a poder hacer lo de descartar, revivirse, meterse, invocarse, descartar, buscar, descartar, invocarse, todo, todo, todo eso vas a poder hacerlo sin problema alguno y eso se ve increíble y esta baraja lo que ha llamado muchísima la atención con algunos jugadores es el hecho de que puede consumir bastante tiempo de ronda y jugar alrededor del tiempo de la ronda. Ahora, lo único malo de esta baraja por así decirlo nuevamente es que su fusión o más bien su momento de llegada pues está con el Tier Lament y que también salió o de salieron en la panelist lo que viene siendo Dimensional Fissure y Macrocosmos dos cartas que ahora pueden estar a tres en las barajas y que eso pues molesta muchísimo al Darwall o sea lo sufre bastante y que aparte como ya se los dije su fusión la más poderosa se está utilizando más en el Tier Lament que con el Darwall pero bueno ese es el el efecto Tier Lament que ya hemos estado discutiendo a lo largo de este año con respecto a que esa baraja es tan poderosa que simplemente las demás pues dejan mucho que desear así que la estrategia del Darwall es bastante buena pero el timing de salida no tanto. Ahí lo tienen Chavisa esas son las tres estructuras que salieron en este año 2022 ¿cuál para mí es la mejor Jorgeis? es la pregunta de este video bueno pues como ya los mencioné y como se los puse en este video yo creo que la salida del Crystal Beast y del Darwall pues dejó mucho que desear por cómo está conformado el meta nada más brilla el Tier Lament por lo tanto una salida de un instructor tan bueno tal vez como el Darwall porque las cartas del Darwall son increíbles pues una salida en estos momentos con el Tier Lament ahí a full power pues realmente no hacen mucho y no más le dan más cartas al Tier Lament que es justamente lo que pasó y con el Crystal Beast pues es lo mismo así que ¿quién tuvo más potencia? pues obviamente el de Alba's Strike este con las cartas de Branded Fusion y con Mirror Jade y con las demás cartas que salen ahí hicieron al Branded un meta indiscutible una baraja realmente poderosa una baraja que todo el mundo se volvió loco y quería jugar tres barajas porque era sumamente sencillo de armar y toda parte era sumamente poderosa entonces para mí la mejor estructura sin lugar a dudas es la de Alba's Strike aunque si fueran otros tiempos en un mundo utópico en el cual no existiera el Tier Lament estoy 100% seguro que la mejor baraja sería la de Dark World porque nos dieron una estrategia totalmente nueva sin depender de lo que viene siendo reimpresiones poderosas o sea si nada más tiene la Skill Drain como reimpresión poderosa pero no tiene como 4 o 6 cartas reimpresas o sea son sus mismas cartas Dark World lo que la hace una baraja impresionante así que si no hubiera Tier Lament Dark World sin lugar a dudas sería una baraja sumamente viable y poderosa pero como existe el Tier Lament pues su fusión principal ya se pasa a otra baraja y no al de Dark World y eso le resta bastantes puntos haciendo nuevamente que al menos para mí la baraja de Alba's Strike pues sea la mejor de este año 2022 ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? házmelo saber todo en los comentarios recuerda que eso solamente es un juego y nada más así que siempre hay que divertirse que pases una linda noche o si estás viendo esto ya de noche bueno pues que tengas una linda cena y que te estés pasando increíble con tu familia con tus amigos con tu pareja con lo que sea disfruta muchísimo este noche buena en compañía de tus seres queridos nos vemos en la próxima los quiero mucho bye bye